¿Qué tal amigos de Código San Luis? Pues bueno, nos encontramos en lo que es la Copa Potosí. En estos momentos, pues bueno, ya llegan algunos de los equipos que estarán participando en lo que es la inauguración. Esto es, bueno, la gente. Hoy es normal que lleno a mucha gente porque, pues bueno, todavía no es día festivo. Apenas hasta el día de mañana se empieza a llegar y aún así hay un buen número de gente. Estamos viendo las llegadas de algunos equipos. Esta es la parte del pasillo central de los dos campos, tanto el uno como el dos. Un poco de lo que se está viviendo en esta. ¿Qué hay? ¿Penales? No, 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 no. Aquí estamos viendo, pues bueno, el buen número. Todavía se agromeó la gente aquí por los tiros penales. Viene el árbitro Silva Vámonos Jorge viene El disparo por el lado de los zurdos Prepara, junta, dispara Lo falló Este que es Jorge Gaitán Y entonces El punto extra es Después de un marcador De uno por uno Se van a tiros penales Para diferenciar Lo que es el punto extra El cual se lo lleva al Atlético Nacional En unos momentos será la inauguración Estaremos también pasándola Por lo pronto Nada más quisimos Darle un poco De lo que es esto De la Copa Potosí 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 De la Copa Potosí